Agradecerle a usted por continuar en nuestra sintonía. Tenemos entrevistas en la primera edición de noticias acá en Aviala para hablar de un tema que realmente es complicado, álgido en nuestro país y también en el mundo entero. Mañana, 9 de diciembre, es el Día Internacional contra la Corrupción y para hablar de este tema está con nosotros ya Bayardo Martínez, que es Director General de Prevención de la Ética y la Transparencia. Director, un gusto tenerlo en Aviala. Buenos días. Muy buenos días y agradecidos por esta oportunidad. Le decía al iniciar esta entrevista, difícil momento en el que nos agarra este Día Internacional tomando en cuenta las denuncias de corrupción que se están dando en Santa Cruz. Sí, bueno, efectivamente la corrupción es un problema estructural de la sociedad y es casi cotidiano, podríamos decir, y obedece a muchos factores, obedece a distintas condiciones socioeconómicas, obedece a las condiciones de desarrollo de los determinados países y es así que precisamente la Organización de Naciones Unidas ya desde 2013 ha declarado este 9 de diciembre de todos los años como el Día Internacional contra la Corrupción. Bolivia, al ser estado parte de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, también el día de mañana, 9 de diciembre, estará conmemorando esta importante fecha a nivel internacional. Director, ¿qué actividades se tienen previstas para esta conmemoración? Bien, el día de mañana tenemos una gran feria por la transparencia denominada Trascender. Estamos convocando alrededor de casi 80 entidades públicas que van a estar con los diferentes stands institucionales, mostrándonos a la población diferentes herramientas que se han ido perfeccionando a lo largo de este tiempo. Por ejemplo, las políticas que se implementan en las entidades públicas para el acceso a la información, políticas que garanticen la participación y el control social. Se va a estar hablando de las rendiciones públicas de cuentas. Y además tenemos un proyecto muy importante, lanzamiento y la premiere de la primera serie animada en 3D denominada Trascender las Tres Leyes Ancestrales. Este producto está dirigido a los niños de entre 8 y 12 años como una política estratégica de esta gestión del Viceministerio de Transparencia que busca en este público meta, que busca en nuestros más pequeños niños, niñas y adolescentes generar la reflexión de la importancia de vivir en el marco de las tres leyes ancestrales. Desde la mazúa, la mayulla, la maquella, no robar, no mentir, no seas flojo. Creemos que son principios que si se los aborda de manera estructural, van a tener sus resultados en el mediano y en el largo plazo. Y hablando acerca de ese tema precisamente, de este problema estructural que tiene la sociedad, las sociedades en general, ¿cuán importante es atacar esto, como lo decía usted, desde los más pequeños, desde la educación? ¿Hay la forma de también introducir este tipo de material que se va a generar en las unidades educativas, por ejemplo, director? Claro que sí. Precisamente, otra de las estrategias en esta línea de trabajo a mediano plazo es la incorporación de la temática de valores e integridad en los primeros grados del sistema educativo. Hemos realizado un convenio interinstitucional entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Educación para poder incorporar progresiva y gradualmente contenidos pedagógicos en cuanto a primaria y los distintos niveles de secundaria. Hemos tenido una bonita experiencia ya con algunos resultados. Alrededor de 1.400 maestros se han capacitado para poder incorporar esto en los textos curriculares. Y ya el siguiente año, el 2022, vamos a tener una segunda versión de actualización de estos contenidos. Esperamos que, a diferencia de las tareas que son más inmediatas de la lucha contra la corrupción, la política de cero tolerancia a la corrupción, también esperamos que ya estas políticas tengan su resultado en el mediano y largo plazo con estas nuevas generaciones. Por ello, hacemos extensiva la invitación para que este día de mañana, jueves, a partir de las 10 de la mañana, nuestros niños, nuestras autoridades de gobierno estarán lanzando los primeros capítulos de esta primera serie animada basada en los principios ancestrales. Estará nuestro hermano vicepresidente en el acto. Se realizará esto el día de mañana en el teleférico rojo, la estación central. La entrada de los niños es gratuita. Alrededor de 160, 200 niños de distintos colegios en primaria estarán acompañando a los primeros dos capítulos del estreno de esta videoserie. Qué importante, entonces, llevar adelante este tipo de iniciativas que lo que hacen es generar conciencia en los más pequeños de la casa y, ¿por qué no?, que ellos después estén también incentivando a los papás a no ingresar en temas de corrupción, que seamos una sociedad más ética, que tengamos principios, y eso es fundamental. Actividades que se van a desarrollar, director, sobre este tema. Pero tenemos algunos datos a nivel internacional. ¿Cómo estamos en el tema de corrupción como Bolivia? Bien, a nivel internacional, efectivamente, el periodo anterior, 2019-2020, la irrupción del orden constitucional nos ha provocado un poco el debilitamiento institucional de nuestra política anticorrupción. Recordemos que Bolivia estaba empezando a tener un sitial muy importante y ahora hemos recuperado ese papel. El trabajo de esta gestión está encaminado a poder recuperar el rol que tenía el Estado plurinacional de Bolivia en las convenciones internacionales. Por ejemplo, la fecha de conmemoración de la Convención de Naciones Unidas es una prueba de aquello. Estamos retomando la participación del Estado plurinacional en la Convención Interamericana, también denominada MESICIC, que es también contra la corrupción. Estamos siendo parte también de los esfuerzos anticorrupción de la CELAC. Estamos volviendo a retomar el papel que tenía el Estado plurinacional de Bolivia en la UNCAC, que es igual del Sistema de Naciones Unidas. Y esto está demostrando que el objetivo y el desafío de Bolivia como país es volver a recuperar el prestigio que tenía en el cumplimiento de altos estándares internacionales en materia de anticorrupción. Y eso va a ser fundamental, director. Hemos hablado acerca de estas medidas que se van a asumir para generar conciencia en los más pequeños. Pero, ¿qué hacer como una medida inmediata? Porque esta es una medida a largo plazo, generar que los niños vayan a generar conciencia y de aquí a unos 15 años ellos, por supuesto, sean personas de bien y no ingresen en corrupción. Pero, ¿qué hacer en las entidades públicas en este momento para evitar casos como el que ha ocurrido, por ejemplo, con el señor Arturo Murillo, que está en los Estados Unidos? Casos como, por ejemplo, el que ha ocurrido en la Alcaldía de Santa Cruz, 800 ítems falsos y muchísimos millones de bolivianos que están en juego. ¿Cómo se está trabajando en las entidades públicas para evitar esto, director? Sí, efectivamente, ese es el otro brazo de trabajo ya en el plazo inmediato. Efectivamente, tenemos una normativa nacional, que es la Ley 004 contra la corrupción. Tenemos la normativa, la Ley 974 de Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Sin embargo, desde la parte de las políticas de prevención, en lo inmediato, ya tenemos una figura que nos permite trabajar con herramientas de prevención en la lucha contra la corrupción. ¿Cuáles son estas herramientas? La herramienta de acceso a la información, las rendiciones públicas de cuentas periódicas, el tema de la participación y el control social de las organizaciones, de la sociedad civil, es muy importante. Estas herramientas ya tienen unos cuantos años de vigencia y ahora el desafío que está inmediatamente implementando el Viceministerio de Transparencia es la actualización, la evaluación de cuán efectivos han sido estos mecanismos para garantizar la transparencia y la lucha contra la corrupción en las entidades públicas. Hemos identificado que, por ejemplo, el tema de la rendición pública de cuentas tiene que perfeccionarse un poco más. Se ha hecho un esfuerzo a través de consultas, encuestas a la sociedad civil, a las organizaciones sociales, para ver si efectivamente la información que las entidades públicas brindan en los procesos de rendición pública de cuentas son útiles y son la información que la población necesita. Esos ajustes y esas reformas se están planteando en lo inmediato. Asimismo, igual, la reforma de la Ley de Participación y Control Social va a ser perfeccionada, va a ser mejorada, para garantizar que la población efectivamente acompañe una gestión pública transparente. Director, esto de las rendiciones públicas, tanto de inicio como de cierre, lo hemos visto en las entidades públicas, en los ministerios, en nuestro país. Pero, ¿esto rige también a los gobiernos autónomos municipales, a los gobiernos autónomos departamentales? ¿En Santa Cruz, por ejemplo, en la Alcaldía, existía o se ha realizado una rendición pública de cuentas en los últimos años? Efectivamente. El mecanismo de la rendición pública de cuentas no solamente abarca en las entidades de nivel central, sino también las entidades autónomas, es decir, los gobiernos departamentales, los gobiernos municipales, también están en el marco de competencia de estas herramientas. El Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, desde que ha retomado la conducción o la recuperación del Estado de Derecho, nuestro país, ha vuelto a reencauzar estas rendiciones públicas de cuentas. Es necesario resaltar que de la anterior gestión hemos visto procesos pendientes de revisiones de rendiciones públicas de cuentas que no se habían concluido. Lo que hemos hecho entonces en este año es, primero, sanear la tarea no realizada en la anterior gestión de gobierno y ponernos a poder actualizar estos mecanismos. Efectivamente, todos los municipios realizan esta tarea. Se ha hecho un convenio, un plan de trabajo en la cooperación internacional de la mano de Naciones Unidas para poder hacer un proyecto de transición municipal transparente. Es decir, en el que 60 municipios han estado en un proyecto piloto para aplicar herramientas de identificación de riesgos de corrupción. Esto esperamos que tenga ya resultados en el plazo inmediato porque ya se ha cerrado el pasado septiembre ya este programa que impulsaba que distintos municipios del territorio nacional, un número de 60, puedan cumplir la aplicación de implementos de los mecanismos de identificación de gestión de riesgos, puedan incluir políticas de acceso a la información, puedan desarrollar políticas de redes de jóvenes por la transparencia para que acompañen la fiscalización de la gestión pública. Esperamos que todos estos esfuerzos en el plazo inmediato, en el mediano y en el largo plazo, confluyan a que vuelvan a hacer que Bolivia recupere los altos estándares internacionales de reconocimiento en materia de lucha contra la corrupción. Director, este es un tema muy amplio, podemos quedarnos hablando horas sin duda alguna, pero bueno, se están tomando acciones y eso es lo importante, que la población vaya a tomar en cuenta y genere conciencia para no tener esa mentalidad de antes de soy funcionario público y tengo que sacarle el jugo a mi cargo o a la situación en la que estoy, cuando lo que deberían hacer es más bien servir si es un servidor público. Muchísimas gracias y si quiere una vez más la invitación para la feria y las actividades, por favor. Claro que sí. Bueno, reiterar la invitación, el día de mañana a las 10 de la mañana en la estación central de Mi Teleférico vamos a tener el lanzamiento premier de la primera serie animada en 3D, Trascender las tres leyes ancestrales, dirigido a nuestros niños de 8 a 12 años, quienes van a tener los primeros 200 niños que participen y vayan a visitar nuestra feria institucional, la entrada gratuita al Parque de las Culturas y esperamos que esto en el mediano plazo pueda ayudarnos a que las generaciones presentes y futuras puedan volcar sus esfuerzos a vivir una vida cotidiana en el marco de los tres principios ancestrales. Agradecidos nuevamente por la oportunidad y estaremos siempre para tratar estos y otros temas encantados de participar en Avia Yala. Gracias, director. Las puertas abiertas, por supuesto, de Avia Yala. Muy amable. Hasta luego. 9 de diciembre, Día Internacional contra la Corrupción. Actividades que se van desarrollando, pero lo más importante, el tomar conciencia desde uno y generar eso y que vaya repercutiendo eso a nivel general. Tenemos que hacer una pausa en esta primera edición de Noticias. Quédese con nosotros. Ya volvemos con más.